Hola y bienvenidos a I09Fitness. Agradecer a los que se están suscribiendo a la página. Vamos a preparar una comida rápida. Se trata de una hamburguesa de atún rojo. La cual me la suministra Sea Protein Nutrition. Es una alternativa buena cuando se quiere hacer de forma rápida y como no, por supuesto, cambiar un poquito las texturas de los alimentos. Es una hamburguesa la cual viene con lo necesario para el deportista y con buena calidad. La ensalada va a consistir en unos canónigos, unas algas, en este caso voy a utilizar las wakame. Es un tipo de alga con bastante sabor. Entonces, como os dije en anteriores ediciones, a los que no os gusta el sabor a la alga, os recomiendo la agar-agar, que es una alga neutra. En este caso voy a echar unos frutos secos, una cantidad media de 10 a 15 gramos, no más, el cual nos va a aportar unas grasas saludables a nuestro organismo. También voy a utilizar un poquito de aguacate, ese fruto o fruta, el cual nos va a proporcionar los beneficios que todo el mundo sabe. Y bueno, como os contaba, este canal lo hago desde el máximo respeto a los gurús del FINDES. Esto lo hago simplemente a título de entretenimiento y si a alguien le sirve, pues bienvenido sea. Y bueno, para seguir, la línea que vamos a utilizar es el que ya habéis conocido en otras ediciones. Un poco de aceite de oliva virgen, vamos a utilizar un poquito de vinagre de manzana, también se puede utilizar vinagre de arroz, por ejemplo, y un poquito de sacarina. Esa sacarina lo que va a hacer es contrastar un poquito el sabor del vinagre con el dulce y el cual a la alga, por ejemplo, a la wakame le va muy bien. Removemos un poquito y lo echamos por esta ensaladita rica, nutritiva y que nos va a aportar esos nutrientes necesarios que necesitamos los deportistas y, por supuesto, toda persona la cual quiera hacer una comida diferente. Aquí tenemos la hamburguesa y, bueno, esto es todo. Bienvenidos y gracias.